¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Víctor Vargas de Diesel México. Un tema muy común son los sensores de aceite. ¿Cuándo lo cambias? ¿Por qué lo cambias? Generalmente lo cambian porque supuestamente no funciona. Entonces pones el nuevo y te da un código. Entonces la gente dice, no funciona tu sensor porque está marcando el código. Esa es señal que el sensor nuevo sí está haciendo su trabajo. Por eso te está mandando una señal y te está diciendo, revísalos. Mi recomendación es, siempre métanle el escáner para ver qué código te está arrojando. Para ver si no es una línea cortada, si es realmente el sensor. Porque el que estás quitando se supone que es el que no funciona. Y el otro ya te está avisando que tienes un problema. Que estén muy bien en la tienda de los camiones.